Y aunque tú me has echado en el abandono Y aunque tú has muerto mil ilusiones En vez de maldecir, te conjuto en cono Mis sueños te colmo y de bendiciones Y sufro la inmensa pena de tu esclavidad Siento el dolor profundo de tu partida Y yo lloro sin que tú sepas que el llanto es mío Tienes lágrimas negras como mi vida Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, oye, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, oye, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir ¡Agua! ¡Gracias!